¡Aguien conmigo! ¡No me gustaba! ¡Preparaos! ¡Marcharemos pronto! Ha llegado la pieza que faltaba. ¡Salud, Eivor! Señor, esto parece un campamento de guerra nórdico. ¡Cuántos hombres recios! Es el fruto de tu esfuerzo, Eivor. Los reyes a los que ayudaste enviaron hombres como tributo, entre otras cosas. Gracias. Dámelas luego, después de luchar. Cierto. Tu primo te espera en la tienda de comandancia. Yo iré pronto para preparar el siguiente movimiento. Gracias por ver el vídeo. ¿Has visto, Eivor? Yo en el Consejo de Guerra de Flan. No está mal para un vikinga. ¿Te has ganado su confianza? A tanto no he llegado. Es más, creo que no se fía de mí. Pero necesita mi ejército y tiene que taparse la nariz. No me extraña. Los vikingos apestan. ¿Mi rey? Estamos preparados para dar un golpe importante en Ailak. Pero el enemigo está al tanto y reunirá más fuerzas. El castillo de Cachelor separa Ulster y Conag. Si lo tomamos, los dejaremos aislados. Cachelor es la puerta de entrada al norte. Una fortaleza imponente sobre una pendiente escarpada. Tiene que ser nuestro. Por eso mismo, mi señor. El precio de tomarlo será muy alto. Nuestras bajas habrán valido la pena. La victoria nos granjeará más adeptos a la causa. Sé prudente, rey. Que tu ambición no ciegue tu razonamiento. ¿Qué me aconsejas, Eivor? Estrategia en vez de osadía. Que se infiltre un espía y rompa los cerrojos. Para que entren nuestros soldados. Merece la pena intentarlo. Parece que sabes de lo que hablas, Eivor. Ese espía vas a ser tú. ¿Eivor? Es un buen desafío. Tenemos una exploradora cerca del castillo. Quizá pueda ayudarte. Vamos a ir. ¡Cuidado por donde vas, idiota! ¡Cuidado por donde vas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eh, Eibor! ¡Ayúdame a abrir esto! ¡Todo tuyo! ¡Sírvete! ¡Saqueadlo todo! ¡Cobwich! ¡Saqueadlo todo! ¡Saqueadlo todo! ¡Saqueadlo todo! ¡Gracias! 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 ¡Ya tardas en morir! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Slanche! ¡Por la batalla ganada y la sangre derramada! ¡Por Irlanda! ¡Skall! ¿Otra copa, mi rey? ¿Dónde está la trovadora de la corte? ¡Esto merece una canción! ¡Eivor, tienes que hablar con ella! ¿Qué hora? ¿Está aquí? La saludé al llegar. Ella me ayudará a cimentar mi gloria en Irlanda. Su cantar se oirá en cada pueblo y aldea. ¡Gracias a tu vista certera, Eivor, podrás dar buena cuenta de mi coraje y del de mis soldados para que Kiara componga una balada! ¡Le trasladaré tu mensaje, oh rey valeroso! ¡Varith, te mereces otro trago! ¡Tú también! ¡Vuelve antes de que acabe la noche y tomaremos otra! Entonces se acercó a mi. ¡Préstame tus ojos! Entonces se acercó a mi. ¡Préstame tus ojos! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Cantas con entusiasmo? Es el canto afligido de la Lea File, la piedra antigua que viste en la coronación. Esa piedra parecía... era como... Según la leyenda traerá calamidades, pero la canción dice que si Irlanda estuviese en peligro haría que sucediesen maravillas. ¿Qué tipo de saber recogía esa canción? No lo sé, pero mi madre la cantaba así, y la madre de mi madre, y la suya antes, y así sucesivamente, hasta llegar a la primera mujer de la isla. La cadencia de sus palabras me conecta con mis antepasados y este suelo fértil. Tienes suerte. Yo dejé mi tierra atrás. Si quieres sentir el suelo cambiando a tus pies, no puedes abandonarlo. Por eso estoy atrapada en esta corte como un animal de feria. Pero seguro que puedes irte, si lo deseas. Puedo, y lo haré. Pero no hasta que Flan gobierne en Irlanda. ¿En tanta estima tienes al hombre? Sabe que para ser rey, hay que ser lo de todos. Aún siendo pagana, me hizo trovadora de la corte. Respeta las viejas costumbres. Tu pasión es admirable. Te lo agradezco. Pocos son tan generosos como tú. Te valoro por tus múltiples cualidades, Kiara. Soy algo más que una buena intérprete, si es a eso a lo que te refieres. ¿Es eso a lo que te refieres? Me refiero a que tal vez quieras aprovecharte de un nórdico que se encuentra a solas con una irlandesa cautivadora. ¿No se te dan bien las palabras, Eivor? Y no estoy diciendo que no. Lo comprendo. Casi se me olvida. Flan me enviaba para que empieces con su balada. Puede descuidarse. Conozco bien mi función. Hace un día espléndido y tu canción era preciosa. Conseguirá más seguidores para Flan. Buenas noches, Eivor. Te veré por la mañana. Slan. Buenas noches, Kiara. Qué hermosa mañana. Barit me dijo anoche que volviese con él. Tengo que disculparme. Está bien. Buenas noches, Kiara. Buenas noches, Kiara. Buenas noches, Kiara. Gracias.